Eres lo más bonito que yo he visto, eres la única mujer que puede Organizar mi mundo hechos cuadritos, a ti no me da miedo quererte Y la mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar, sobra para amarte 20 vidas más La mejor eres tú, no me quedas nuda, te voy a querer Sigamente contigo, por siempre andaré, y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que hieren, amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía, nació solamente para hacerte feliz A ti mi amor, y la mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que yo siento no cabe en el mar, sobra para amarte 20 vidas más ¿Dónde están los martinistas? A ver, pónganme la M de martinistas, a ver, para todos, un abrazo ¡Mato! ¡Adelante! Brindemos por ese ser maravilloso que tengo como hermano y que ustedes tienen como cantante Martín tiene muchas canciones éxito, pero esta es la que más me gusta a mí Es imponente el sol que nos alumbra, y majestuosa la luna en las noches Así es tu amor que brilla en mi penumbra, eres la luz que nunca se me esconde Y la mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que yo siento no cabe en el mar, sobra para amarte 20 vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Ciegamente contigo, por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que hieran, amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía, nació solamente para hacerte feliz A ti mi amor, la mejor eres tú Ay, solamente contigo mi amor, por siempre andaré Un abrazo para ustedes muchachos, un aplauso en su casa, un beso